Miles de manifestantes participaron el sábado en París en una nueva marcha pro-Palestina tras el fin del atrego y la reanudación de los bombardeos en Gaza. Exigieron un alto fuego permanente y denunciaron lo que calificaron de genocidio de los palestinos. Desde la tribuna de la COP28, el presidente Macron expresó que el objetivo de eliminación de Hamas está formulado de forma bastante vaga. Y en Washington, cientos de personas se reunieron frente a la Casa Blanca. Exigieron el fin de la guerra y criticaron la ayuda militar a Israel por parte de Estados Unidos. Gracias. Gracias.